Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y al primer vídeo sobre libros de este 2023 2023 para mí es un año de retomar el hábito de lectura terminé 2022 al final con un total de 40 libros y mangas leídos y hoy os traigo un haul y es que durante navidades, fiestas, me han llovido los libros tanto de autorregalos como de regalitos así que me voy a sentar a charlar porque veréis que hay unas cuantas temáticas tenemos libros obviamente desde Japón, libros sobre Tolkien y luego algunos para ir completando algunas de mis colecciones así que no me enrollo más y vamos a empezar obviamente vuelve Sara J.M.A.S. me he comprado el de Assassin's Blade que es la espada de la asesina porque este no lo tenía en físico, de hecho me faltan dos más para terminar la colección que esta la hice en castellano y me estoy poniendo un poco al día ahora porque de Sara J.M.A.S. quiero hacer también, estoy haciendo Crescent City que ya tengo el 1 y el 2 y quiero hacer también la saga de Akotar pero hasta que no termine de coleccionar los de Trono de Cristal no lo voy a hacer entonces este fue este de mí para mí que estaba en mi lista de pendientes desde hace mucho y la verdad es que esta edición es muy chula así que la estoy terminando en castellano el siguiente libro en verdad es un manga lo que pasa es que es uno de estos mangas así bastante grandes y es que Norma Editorial está editando una serie de clásicos con formato manga y la verdad es que tengo Los Miserables que me encantó y este lo vi en mi tienda de cómics que estaba más rebajado y son historias de Edgar Allan Poe y este me lo he comprado y hay algunos más de esta colección que también quiero como Emma y bueno hay algunos otros que están no sé, me ha gustado mucho, es una manera diferente de leer clásicos es como un mix que a mí me ha llamado mucho la atención y voy cogiendo algunos libro que tiene más años que Matusalén pero que me faltaba en mi colección se lo dejé en algún momento a alguien por allá en cuarto de la ESO o así y jamás volvió y no lo tenía entonces me daba toque esto son cosas que me pega el dirt me daba toque y me lo he comprado por Wallapop Aragón, el primero, edición castellano es la misma edición que tengo el resto y es que no podía no tenerlos es una saga que me gustaría volver a leer porque recuerdo que me la he leído dos o tres veces y en todas me ha gustado mucho y si os soy sincera no me acuerdo la mitad de la misa así que no estaría mal volverse a leer pero bueno, este ha sido uno que estaba en mi lista de tareas pendientes desde hace mucho y lo encontré por Wallapop creo que por 6 euros y dije anda, vente conmigo uno de mis libros favoritos de 2021 creo que fue cuando me lo leí es con el que descubrí a Matt Hayk os he hablado mucho de este autor esta es la biblioteca de la medianoche me lo leí en inglés porque tengo el EPUB pero ha sido uno de estos libros favoritos, favoritos de los que me gusta tener la versión así tapadura precioso y lo pedí por navidad y me lo regalaran los padres de Albert y es básicamente, nada, o sea, va mi colección porque me ha encantado este va directo a mi estantería de libros favoritos tengo que haceros un vídeo de estos porque ahora estoy organizando toda la estantería y tengo una balda con todo lo que son mis libros favoritos, favoritos aquellos que siempre voy recordando con mucho cariño y este ha entrado, vamos, en el top 10 pero que de golpe pasamos ahora a hablar de una autora que yo conocí pero una saga llamada Temblor saga de la cual me falta el último libro y estoy como loca buscándolo también pero no está en ningún lado pero no pasa nada, paciencia Chris y Wallapop van ahí trabajando y es Maggie Stiff Butter no sé cómo se pronuncia pero me ha autorregalado el box set de Raven Boys Maggie Stiff Butter Stiff, Stiff, sí, sí, no es la saga con los cuatro tomos hace mucho que tengo estos libros en mi lista de pendientes por una chica que sigo en Instagram que se llama Paper Fury de la cual tengo sus dos libros publicados que me gusta mucho esta chica y da siempre las mejores recomendaciones y estos los tenía, vamos, ahí y los encontré por Amazon el pack, creo que me costó 25 euros esto, con la cajita y todo y dije, la excusa perfecta cayó tengo ahora que enseñaros muchos libros de mi querido, amado Tolkien y es que me he propuesto para este año ampliar mi colección y yo sabéis que tengo el box set coleccionista de la editorial Minotauro que es la que tiene los derechos y tengo El Señor de los Anillos El Hobbit Los Hijos de Urin momento que lo estoy mirando y el Silmarillion de esa colección ¿vale? que son los que yo me he leído entonces, aparte sabéis que me leí Las aventuras de Tom Bombadil las cartas de bueno, el libro de Navidad ¿vale? y encontré un box set preciosísimo que incluye el de Las aventuras de Tom Bombadil ¿vale? pero es que me pareció increíblemente precioso es una pasada y podéis ver este sería el primero que este es el que ya me he leído que son Las aventuras de Tom Bombadil otra de sus historias que es la de Farmer Farmer Guilds of Ham luego tenemos dos más que sería el de Robert Andom y por último Smith of Wotton Major como podéis ver son libritos preciosos o sea, me encanta esta edición estas sagas este autor es una de las pocas sagas de libros que estoy haciendo literal como coleccionista o sea me apasiona tenerlos todos y cuando vi este set fue como y me lo pedí por Navidad y es precioso ya os iré contando que tal creo que mucha parte de este año también va a haber mucha lectura de Tolkien ya os lo dije ay pero es que de verdad de verdad de verdad agarraos que vienen curvas estos los he ido enseñando en los Vlogmas porque fueron llegando durante el Christmas Hack pero bueno tenemos La caída de Gondolin con esta edición preciosa también de Minotauro el siguiente es Verón y Lucien que ya me lo he leído pero obviamente la colección esta es impresionante y aquí lo tenemos también y por último Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media que de aquí tengo muchas ganas porque todo el tema de Númenor es una parte que me gusta mucho y esta es un poquito más gordito y yo no os puedo decir lo bien que huelen estos libros o sea no hay nada mejor que el olor al libro nuevo de verdad de verdad de verdad pues estoy haciendo con un poco esta colección que ha sacado esta edición de Minotauro porque están reeditándolos porque de estos ya estaban ya estaban publicados tengo algunos en EPUB que por eso ya me he leído como ver en el lujo y tal pero esta edición me alucina entonces como no los tenía y me he propuesto ir completando mi colección de Tolkien aquí están así que os lo digo preparaos para lecturas de Tolkien y aquí llega el padre de los sets tengo uno más pendiente por conseguir de estos vale dadme un segundo aquí tenemos un señor cofre con los tres tomos de la historia de la tierra media aquí está absolutamente todo el tema es que son de estos libros que a ver si lo puedo sacar si son de estos libros que tienen el papel super finito vale mirad el tochamen que es y son de esos que tiene el papel muy fino tochamen es de mil páginas por lo menos en los que están recogidos todos los tomos de la historia de la tierra media entonces hay cosas que están repetidas porque algunas partes ya salen en el Silmarillion etcétera pero tienes aquí absolutamente pues la gran es que no sé si está todo diría que está todo porque ya os digo que como no está aquí todo madre mía con Tolkien sí que le dio la vida para escribir y luego hay un set que tengo visto también de diría que también es de HarperCollins que es esta la editorial que ha editado este pack sobre el es como una guía al lector de Tolkien donde tienes un montón como de como decirlo behind the scenes contenido sobre la escritura sobre o sea más reflexión sobre el autor sobre su estilo que también le tengo echado el ojo ya os iré contando a ver qué tal porque podéis ver que tengo lectura para rato así que no podía yo no hacer más grande mi lista de pendientes de leer ya lo sabéis si me seguís en Goodreads sabéis que voy añadiendo y además cotilleé todo lo que vosotros vais leyendo y voy añadiendo porque leéis cosas muy interesantes si no me seguís tenéis abajo en la cajita de información el enlace y pasamos ahora a la otra gran categoría gran protagonista de este año a nivel de lectura a nivel de crisis a nivel de vida que va a ser Japón obviamente me he repetido más que el ajo en abril me vuelvo a Japón y así que estoy empezando el año con lecturas sobre el país nipón sobre la cultura libros japoneses de autores japoneses de ficción o sea todo Japón todo Japón y entre ellos tengo dos libritos que ya os enseñé también en haul de regalos de navidad y en blog más creo que son dos libros que me regaló mi cuñada sobre Japón el primero es el viaje de la volátil primer libro que me he leído este 2023 me lo he leído de una sentada no es simplemente un libro sobre el viaje sino que también comparte muchas vivencias personales tanto de ella como de la chica que la acompañaba en el viaje los dibujos son preciosos o sea es que me gusta mucho como dibuja esta chica y ya os dije que este tipo de libros a mi me gustan mucho tengo varios de estos así ilustrados sobre Japón y es un libro muy recomendable si os gusta si os gusta Japón no esperaba que fuera de este cacho tamaño la verdad yo pensaba que sería como más así más pequeñito y cuando lo des el móvil dije madre mía muy muy chulo y el otro este sí que lo había pedido yo y este fue completamente sorpresa que mi cuñi lo encontró y dijo esto para la Cris que es básicamente un libro sobre las películas Ghibli y se llama Totoro y yo todo lo que descubrí sobre las pelis de Hayao Miyazaki de Amaya Arrazola y básicamente es otro libro de estos así ilustrados vale que me voy a leer en un plim plan porque tiene la letra enorme pero tiene como moralejas y cositas de cada película Ghibli y yo obviamente como buena friki que soy me he planteado verme todas las pelis de Estudio Ghibli antes de irme a Japón porque hace mucho que no veo algunas y me apetece es que mirad que Totoro más mono así que a medida que vaya viendo las pelis iré leyendo las partes del libro lo voy a ir haciendo así como poquito a poco este librito de aquí es una pasada o sea me ha gustado mucho ya me lo he leído también es de Christian Jones que si no la conocéis es una youtuber que es australiana sus blogs de escritura me relajan un montón también tiene Patreon y nos siento que cuando descubrí que había sacado un librito ilustrado de un año en Japón o sea un año en Tokio hablando sobre su experiencia recomendaciones y aparte que ya me encanta de por sí como escribe ella corrí corrí a buscarlo y es un libro que incluye un montón de imágenes sus vivencias como os digo explica todo este año que pasó en Japón con su pareja recomendaciones tanto de Disney parques cositas de comer bueno de todo sobre la capital de Japón Tokio y ha sido como un must tengo como un montón de notas de este libro para mi próximo viaje y la verdad es que ha sido una gozada de leer muy rapidito me lo leí también en una tarde precioso precioso este siguiente librito de aquí es japonisme o japonismo creo que es en castellano estuve a punto de comprarme en francés casi me equivoco pero no esta es la edición en inglés este me lo he comprado por Wallapop porque hace mucho que también lo tenía en la lista de pendientes y es un libro un poco recopilación de muchos aspectos distintos de la desde la pues de la cultura pues desde ya que ya conocemos pues llega y el wabi sabi el tema del forest facing hay un montón de cositas es un libro que incluye un montón de imágenes te va explicando cada parte de la cultura métodos como habla sobre los onsen sobre el té hay muchas partes bueno y es un poco un libro así recopilación y la verdad es que mira que delicioso tengo muchas ganas de leérmelo porque ya os digo que es como un compedio de un montón de cosas entonces dije esto va a peor que hay muchas cosas que incluye sobre esto el kintsugi el kaizen el wabi sabi que ya he leído sobre ello pero me da igual me parecía precioso y es como un libro super resumen de todo esto ya os iré contando que tal otro libro que he conseguido por Wallapop estoy muy con la segunda mano últimamente pero esto es el camino japonés de la felicidad y es básicamente otro libro de esto sobre una parte de la cultura sobre como ven ellos esta filosofía de vida diferente que tienen tengo muchas ganas de leerlo también está en lista de pendientes seguramente para estos primeros meses del año ya lo iréis viendo pero si yo sabes que todo lo que pone Japón a Cris Cris se me encienden todas las luces y digo Kami estos dos siguientes libros de los que os voy a hablar son de la misma autora los dos me los he comprado también por Wallapop de segunda mano mientras iba comprando mangas pues voy metiendo cosillas en el pack y son dos este lo tenía en la lista de pendientes desde hace mucho y es el de de Nakano Thrift Shop y luego tenemos este que es El cielo es azul La tierra es blanca una historia de amor las dos son historias de ficción románticas y tengo muchas ganas de ver que tal porque tengo algunos libros de otros autores japoneses y siempre me sorprende mucho lo diferente que es su estilo narrativo y la verdad es que tengo muchas ganas de este igual es de los siguientes que veis en mi lista de pendientes porque voy a ir avanzando con estas lecturas un poco de todo sigue habiendo Japón porque es literatura japonesa y pasemos ahora a hablar de un libro que mira sé que me va a hacer llorar porque sé que me va a hacer llorar pero es de la editorial Satori vale tengo muchos libros de esta editorial pendientes por comprarme porque hacen las ediciones más bonitas este es El Japón de los perros es una colección de historias de diferentes autores podéis ver aquí pero básicamente explican historias desde el punto de vista de un perro o sea a través de los ojos de un perro y esto fue como el sumum de libro ideal para Cris perros y Japón ¿sabes? como no, no me creo sé que va a ser heavy porque siempre que leo cosas a través de los ojos de los perros es como que me emociono mucho pero tengo muchas ganas de leerlo y además que también se puede tratar pues esto que vas leyéndote una historieta lo paras sigues con otro libro te lees otra historia ya os iré contando que tal este también me tiene muy excited venga que ya acabamos me quedan solo tres libros para comentar tres libros también de Japón el primero es un libro que igual os sorprende un poco pero bueno yo ya sabéis que todas las cosas sobre Japón me interesan y no voy yo y me compro esta preciosidad de libro vale es de Xavier Muret historias de Japón y es un poco de historia cultura mezclado tengo muchas ganas de leérmelo este sí que me lo voy a leer antes de irme a Japón porque hay como partes o sea me he leído un trozo donde te hablas sobre el tema del Buda de Kamakura que es uno de los Budas más grandes de piedra que tienen cerca de Tokio y te explica un montón de curiosidades y cositas de cómo llego a ser Japón como es a día de hoy y creo que esto me ayudará a tener una perspectiva muy diferente a la hora del viaje no tan de ir a turistear sino como a ir a absorber como más parte de la cultura vamos que estoy estudiando antes de irme deje de viaje los dos últimos libros los dos últimos libros de los cuales vamos a hablar son libros de ilustraciones estos son un tipo de libros que a mí me apasionan porque me inspiran muchísimo en concreto voy a hablaros de este primero que son los comercios de Tokio hace mucho tiempo que quería comprarme este libro y por navidades estaba de rebajas así que me lo pedí no, no lo dudé una de las del tipo de arte o estilo de dibujo que me gusta mucho a mí es el Urban Sketching y este es un poco mix porque es con acuarelas y te describe un montón de negocios que son reales que tú si vas a Tokio los puedes ver los puedes encontrar tiene un mapa para que sepas dónde está y lo que más me gusta es que es una edición en español y japonés o sea es bilingüe por lo tanto me va a servir también para practicar la lectura en japonés y lo chulo del libro es que te va contando todos los detalles de los carteles de todos los elementos que hay en la ilustración y además tienes un mapa para ir a verlos o sea que si viajas a Tokio y los has visto no se me hace gracia al menos uno me gustaría ir a verlo cuando me lo leas intentaré escoger como la tiendita que más me guste mi favorita e intentaré incluirla en la ruta para los días que esté en Tokio para irla a ver porque me hará mucha gracia o sea este libro es un dos por uno es un libro para gozar y para estudiar y el último librito es otro libro de ilustraciones es este de aquí es Casas con historias de Seiji Yoshida muy parecido al anterior lo único que aquí vemos el interior y tienes como descripción de los espacios de los personajes la distribución yo no sé vosotros pero sabéis lo mucho que me gusta mover muebles y cotillar como están decorados los house tours de todo el mundo y tal pues esto es como una fantasía es esto versión libro para Cris y no sé me gustó mucho porque hay hasta gente que vive en un tanque bueno esta esta me gusta mucho esta me gusta mucho es súper bonita y luego esto a la hora de escribir pues es como que te puede inspirar un poco también en el diseño de espacios los detalles es que mirad por favor todas las y yo yo no dibujo pero si yo fuera artista de dibujante vamos tendría la casa llena de libros de estos como por referencias y tal o sea me parecen preciosos tenemos un faro también mira 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 es que es súper chulo en fin como podéis ver voy a ser monotema este año casi al 90% Japón el otro 10% va a ser Tolkien y el resto ya iremos llenando tengo muchas muchas ganas de empezar a leerme todos estos libros ahora mismo estoy trabajando también en el club de lectura que tendremos en Patreon tenéis más información abajo en la cajita estoy actualizando el Goodreads a menudo ya llevo creo que cuatro libros leídos en lo que llevamos de enero y espero este año poder superar mi reto lector y poder seguir con ese hábito de lectura que podía mantener antes y ampliar un poco los horizontes de mi lectura con libros diferentes sobre todo tirando hacia Japón lo habéis visto pero también he añadido como muchos libros a mi lista de pendientes sobre diferentes culturas libros alrededor del mundo y estaba mirando algunos challenges de estos que hacen pues el del abecedario de la A a la Z libros con títulos que empiecen con cada letra del abecedario o el de la vuelta al mundo en 80 libros que este me gustó mucho también y estoy mirando a ver si me lo preparo y lo apunto y lo incluyo en mi bullet journal de lectura que está en el horno lo voy haciendo os voy grabando cuando lo tenga todo más o menos tendréis vídeo aquí en el canal pero bueno voy a dejar este vídeo aquí porque no sé cuánto debe haber durado pero bueno Cris y los libros ya lo sabéis ya lo sabéis la estantería sigue en proceso de organización estoy haciendo limpieza estoy vendiendo algunos mangas estoy completando algunas colecciones ya cuando la tenga bien definida os haré un update de cómo he organizado toda la estantería y un bookshelf tour para enseñaros todo las cosas frikis que tengo por aquí en fin que espero que hayáis empezado el año súper bien que estéis cumpliendo vuestros retos lectores podéis comentarme abajo en comentarios cuáles son las lecturas que no vais a dejar pasar en este año cuáles son vuestros eternos pendientes o los libros por los que estáis más contentos y deseando poder leer para este 2023 yo os he enseñado aquí un buen montón ni los he contado mi edito me da pero nos viene un gran año de lecturas ya os iré compartiendo en favoritos wrap ups y demás cómo voy con la lectura y si estáis en Patreon y seguís el club de lectura tendréis updates mensuales por ahí en fin nada más eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo